Bueno, primero saludar a toda la red de empresarios, a todos los empresarios que nos están viendo. Feliz de poder compartir parte de la experiencia. Bueno, lo primero es entender qué es la empatía empresarial. La empatía empresarial es una corriente que también se denomina estrategia centrada en el cliente, que lo que busca es poder reordenar o reorientar las visiones estratégicas, los procesos, las culturas de una organización que resuelvan experiencias, productos, servicios, mucho más gratificantes para los clientes, para la persona. Ahora, ¿qué es lo que, cómo se resuelve? También ese es un punto súper importante y eso hace relación con varios pilares dentro de los diferentes procesos que se pueden construir. El primero tiene que ver con una clara capacidad de conocimiento sobre el cliente. Durante mucho tiempo el control de la información normalmente la tenían grandes compañías, grandes organizaciones, y con el tiempo la información empezó a democratizarse. Hoy día cada vez más emprendedores, pequeñas empresas, medianas empresas, tienen la capacidad de poder construir o de procesar información que entregue mayor información al cliente. El segundo punto viene a ser cómo logras desde la información que tú logras recopilar del cliente, hacer diferentes segmentaciones claves. Hoy día tú puedes tener en una organización muchos tipos de clientes, muchos segmentos de clientes, y por lo tanto, quienes tengan la capacidad de poder segmentar y diferenciar a ese tipo de clientes, va a generar mejores experiencias. Un tercer punto importante tiene que ver con la capacidad de accionamiento en base a esas segmentaciones. Es decir, cómo yo puedo generar experiencias diferenciadas por segmento, productos diferenciados por segmento, momentos de comunicación diferenciados por el tipo de segmento. Cuarto pilar, cómo logro generar comunicaciones de forma mucho más inteligente, donde puedo evitar ocupar un alto recurso. Yo ocupo, por ejemplo, tecnologías que me ayuden a esto. Y tenemos un quinto punto igual de importante que es la democratización de los datos. Cuando una organización tiene la capacidad de poder difundir la información dentro de su organización, que está relacionada al cliente, lo que hacemos es que estamos generando pilares de información para que todos los colaboradores, toda la línea de colaboración de la organización, también pueda tener una capa adicional de información para accionar estrategias, conocimientos, aportes dentro de la organización. Hoy día cada vez hay mayores alternativas formativas para interiorizarte más en lo que es la gestión de cara al cliente. Hay de capas técnicas, como para resolver básicamente el uso de tecnología, el conocimiento de cómo segmentar tu cartera de clientes, hasta visiones más estratégicas que lo que buscan es orientarte en una planificación de cómo poder modificar, cómo poder transformar culturalmente y a nivel de procesos una organización.